¿Qué puede hacer una empresa que por su estructura organizacional no tiene cómo realizar el proceso de reubicación de un trabajador que tiene restricción médica? Señores, el artículo cuarto y el artículo octavo de la ley 776 del 2002, me gusta mencionarles las leyes para que ustedes se puedan ubicar directamente en la norma y estudiarlas más adelante. Entonces, ¿qué pasa en estos artículos? Habla acerca de la reincorporación, el primero, y el segundo acerca de la reubicación. Reincorporación o reintegro serían lo mismo y son diferentes a la reubicación del trabajador. El reintegro opera sobre todo cuando se ha despedido ilegalmente al trabajador y pues tiene que volver otra vez a su cargo. La reubicación sería ya tratar de poner en la posición de un cargo similar al que esta persona venía desempeñando o pues tratar de buscar que las actividades que deba realizar sean competentes con su pérdida de capacidad laboral, por llamarlo así, porque de pronto es una persona que ya no puede estar ejerciendo trabajos pesados en donde deba realizar cargas o movimientos bruscos. Entonces, hay que cambiarle toda la dinámica laboral para evitar que esta persona se lesione más o no se recupere por la lesión sufrida que ha desarrollado. Entonces, si a mí me ordenan la reubicación de mi trabajador, mi trabajador realizaba trabajos de altura y pues ya no va a poder trabajar en altura, sino que va a tener que realizar otras actividades de oficios varios dentro de la empresa, yo, revisada las recomendaciones, las restricciones sobre todo que tenga este trabajador, pues debo, ojo, debo reubicarlo, ya sea en un cargo similar a lo que él podía venir desempeñando y que pues obviamente tenga destreza para generar la habilidad laboral o mover mis fichas laborales de personal para poder ubicar a esta persona. Si es necesario tener que desistir de un trabajador que está no tenga condiciones, no hay ningún fuero amparado en favor de él, no hay necesidad de una estabilidad laboral reforzada, pues tendré que darle terminación a su contrato indemnizándolo, porque él no tiene la culpa de tener que soportar la carga de terminar su relación laboral por la reubicación de un tercero o de otro trabajador, pero como la ley le ordena al empleador que debe ubicar a este trabajador en cualquier cargo que se asemeje a las actividades que él podía desempeñar o tener que mover sus fichas dentro de la empresa, pues así va a tener que realizarlo. A lo que no se obliga al empresario o al empleador es a crear nuevos cargos. Este dato es necesario que lo sepan, porque muchos en el desespero de una medida por parte de un juez que ha ordenado reubicar o por parte del Ministerio de Trabajo o por parte de la ARL o la EPS, terminan creando cargos, ojo, creando cargos según las condiciones de este trabajador, generando para ellos mayores costos, traumas para la terminación del contrato y cualquier otra evidencia que podría poner en peligro el patrimonio de la empresa y pues obviamente el de los trabajadores, porque es que si pierde la empresa pierden todos los trabajadores y estamos hablando de un solo empleado que ha llegado y que se ha tenido que mover todo el sistema organizacional y pues obviamente el organigrama de la empresa y lo que sea que pertenezca a cada uno de sus cargos para que esta persona pueda estar vinculada. Si bien es necesario que esta persona sea vinculada porque hay una protección laboral reforzada en su favor, no significa con esto que sea absoluto, es decir, estas cosas pueden cambiar, pueden finalizarse, pero, ojo, tiene que bebirse primero un trámite ante el Ministerio de Trabajo como una solicitud de autorización de despido para que esto no proceda. Es decir, si yo no tengo cómo crear, no puedo ubicar a este trabajador en cualquiera de los cargos ni puedo despedir a otro que podría reemplazar ese trabajador reubicado, por ejemplo. Justo la persona donde yo podría ubicarlo es una persona que está con discapacidad o es una persona que está con fuero de maternidad y yo no la puedo despedir. Entonces, en ese evento no tengo cómo reubicarlo y tampoco voy a crear otro cargo porque no se me obliga a crear otro cargo ni tengo cómo de verdad ingresarlo dentro de la empresa. Así que en ese evento yo tengo que demostrarle ante el Ministerio de Trabajo que, primero, pues esta persona ya no puede ser reubicada dentro de mi empresa. Segundo, que para efecto de lo que está sucediendo con su caso y que, pues, obviamente se me obliga la reubicación, solicito la autorización de despido porque no es que lo esté despidiendo por su situación de pérdida de capacidad laboral o por su condición de salud, sino porque realmente no tengo las condiciones para tenerlos vinculados dentro de la empresa. Es muy probable, sí, que le nieguen el permiso porque no existe una justa causa aparente para dar por terminado el contrato, diría el Ministerio de Trabajo. Pero si usted demuestra con datos contables, con datos tributarios, con datos realmente de proyección de la actividad laboral de la empresa, que esta persona realmente bajaría ventas, bajaría la afectación de la actividad laboral, perjudicaría en mayor medida todo el progreso de esta actividad empresarial, pues ahí sí habrá lugar a ese permiso de poderlo despedir, pero obviamente tiene que indemnizarlo, tiene que pagarle lo que por ley le corresponde porque se está viendo ante un menoscabo que no estaba en condiciones de soportar también este trabajador reubicado. Entonces, estas son las condiciones que les puedo establecer como presupuestos para que ustedes puedan acceder ante este tipo de situaciones en las que es imposible reubicar al trabajador y sobre todo tengan presente, no es obligatorio crear un cargo para que esta persona pueda estar vinculada dentro de esa reubicación.